Pero no sabía desde el principio, por eso vino, por eso vino, para mostrar misericordia. Sí, me siento afortunada, claro que sí, ¿cómo voy a decir lo contrario? Pero lo que me acuta es el secreto. No soy yo la afortunada porque saliera a mi muerte, soy el vosotros y los afortunados. Imaginaos cuánto os ama, que es que va a recoger a esta pecadora asquerosa, transformarla, resucitarla, para traerla a que os diga hoy cada una persona. Si supieras cuánto te ama, ¿cómo os podéis sentir afortunados? ¿Qué le dices a todos los cerdos que están haciendo? Así, así. Bueno, primero de todo, a las madres aún un llamado, y a los padres también. Padres, ¿cuántos hay aquí padres? Padres, padres, chicos. Bueno, a las madres, el camino a seguir son las que, gracias, que Dios se bendiga. A las madres, no quieras ser madres de la tierra, aspirar a ser madres como María fue, nuestra madre. Y a los padres, pues, que las tienden a ser sanjosense de la tierra. Son, creo que los tiempos de recuperar nuestra gran familia y nuestras familias. San José y María, con hijos santos para renovar la familia de la tierra. Sois el foco, pero lo he dicho antes, os mostráis si estáis llenas de espíritu santo. No tenéis que convencernos de nada. Nosotros no convertimos a ti, nosotros no sabemos a nadie. Lo sigue haciendo él, pero para eso, que llevarle a él. Madre, Madre, se preocupa, decía que solo Dios, que la esperanza salga de él. Los corazones puros de la solución del Señor. Es pura tu corazón, mamá. Tu única obsesión no es saber a qué universitarán quiere vivir tu hijo. Tu única obsesión es decirle a Dios donde se salvará el alma de tu hijo. Tu única obsesión cada día hace lo que te despiertas es buscar a Dios. Porque ni tu hijo no es el libro de tu corazón, ni tu esposo, ni tu trabajo, ni tus ideas, ni tus pensamientos, ni tus deseos. Solo Dios. Confiar en Dios es decirle a Dios, porque tú amas, pero él ama muchísimo más. Y tú obedecer, obedecer significa paciarnos en nosotros para dejar que el que nos viene, el que nos viene. De misericordia, de misericordia, de amor, de fe, de paz, de alegría. Y de tranquilidad, sabiendo que ella era en su hija. Luego también, a veces me dices, oye, son tus hijos. Yo le he dicho que la parte, la insistencia, está cumplida. Ahora, dentro a por ellos. Estás en estado de gracia. Nos confesamos todos los meses, con mucho. Porque Dios siente un detalle muy corriendo al confesor. No soporto el pecado de la humanidad. Y ahora hemos decidido el pecado. Ahora los pecados mortales vas a ser peleares. Para mí, un pecado es promocionar en Dios. Para mí, un pecado es acostarme y decir, hoy no he sabido mal. ¿Qué me ha pasado? Perdóname. Hoy no he sabido dudar. Hoy no he sabido pararme. Hoy no he sabido ser todo ti. Hoy no he estado en tu presencia. No he sabido, sino en mi presencia. Eso. ¿Llevas a ese extremo de pecado, hermano? ¿Eres luz portándola de luz a tus hijos? Bueno, pues deja de enfrentarlo tú. Y deja de irlo a él en ti. ¿Vale? Y con tu presencia, cuando me ha descubierto dirá, yo quiero ser como tu madre. Y te será súper fácil. Y en ese momento dirás que ir, en serio, que es el fruto, tu madre. Y la llevas de la mente sabrá la vida. Pero hay veces que respetar a los hijos marías, que no respetan a Jesús. Porque se tienen que caer. Y tenéis que aprender a sufrir por sus caídas. Pero no podéis poneros debajo de sus caídas. Pero si puedes hacer una cosa, cobrar. Clama al cielo por tus hijos. Entrega tu vida por tus hijos. A través de la oración. De la pericencia, del ayuno. De los sacramentos. Y de las miradas en tu familia. Ten fe y verás milagros de tu familia. Dios no adona a sus familias. Vaya Dios que te leímos, ¿no? Ora, es que la alma poderosa del cristiano y la enemilidad de nuestro Dios, la oración. Y cuando las cosas se compliquen, ora. Y cuando todo se vuelva a oscuro, ora. No hagas nada, ora. No te pongas en el camino de la voluntad de Dios. Ora para saber cuál es la voluntad de Dios con tus hijos. Y que guste otro, la obedeces. Y que guste otro, la obedeces. Y que guste otro, la obedeces. y sus padres lo conocen hace tanto como decir la palabra expresionante y que dijo y sintió con un gusto decirle así para ver cómo fue la circunstancia de su vida y cómo se habrá contestado en su interior y ser adorado ¿Cómo ayudar a sofrer de eso? ¿Qué tratas de sofrir? Bueno, después de esos testimonios que llevamos por España y afuera que pensamos que la persona ha llegado a la pandemia y la desigualdad y vienen a mostrarle lo que tienen como poder perdonarse a sí mismas porque no lo han pasado el tiempo vienen también a preguntarme a mi hija sin piedad ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mi hija? Lo tengo asesinato porque él ya empezaba a decir unas cosas con el nombre que tiene madre interesa esta puta para que recoge el premio de hoy de la carta dijo si una mujer es capaz de asesinar a su hijo que no seremos capaces de hacernos los unos a los otros lo siento no voy a cambiar una palabra para agradar a nadie ¿Sabes por qué? porque Jesús no cambió un discurso para agradar a nadie porque entonces volvemos otra vez padecía a Dios que se arma a nuestra medida un dios a mi medida un discurso a mi medida un discurso a mi medida una palabra a mi medida todo a mi medida todo a nuestra línea ¿verdad? ya no vale eso vale la verdad pero no todo el mundo está preparado para escuchar la verdad no todo el mundo conoce la verdad ¿por qué? porque duele pero la verdad nos se locura porque nos interesa con placer por eso es verdad así que no hay más asesinato yo porque yo los asesino por eso uso la palabra correcta para que remueva las conciencias y no siga durmiendo de la complacencia de intervención voluntaria de embarazo lo llamo a un término para que no sigan de la complacencia de llamarlo rehacer mi vida con derecho a ser feliz lo llamo infidelidad para no seguir en la complacencia de llamarlo lo siento pero solo un apego que yo lo llame por su nombre y no decida cambiarlo porque todo eso es mi decisión nada de Dios lo llamo por su nombre porque no sé que estaré sentada y aquí en esa palabra le va a golpear tan fuerte que la despierte y no seré yo quien le diga al Espíritu Santo como tiene que decirse esto cuando la verdad nos despierta y nos arranca y nos saca lo primero que hacemos por suerte es llorar que problema hay que problema hay con llorar ahora que problema hay con sufrir queremos evitar a toda costa del sufrimiento en el sufrimiento obra Dios el ardejón de la cama que le damos a un pavo ¿no se ha dicho que lo sabías? ¿crees que eso es lo que invitaría a mi madre? no me moriré con él me recordará siempre de donde me voy y a donde me voy y a donde me voy a tocar por esa facilidad en el momento que intenté como que una fe a los demás adaptamos todo a nuestra complacencia y no nos despertamos las mujeres que han agotado solo necesitan dos cosas misericordia y amor y acompañamiento muchas veces no diciendo nada pero necesitan ver que hay para ellas también misericordia necesitan ver que si llegará un día en el que cuando sean sanadas se retornarán pero no se les puede decir que se les va a olvidar como tú estarán en ese momento en esos días en paz en paz que es la que anhelan siempre vienen a preguntarme a ellas cuando tardas cuando tardas en perdonarme en perdonarme siempre lo perdonan y yo digo siempre lo mismo la verdad yo no tardé nada en perdonarme una vez que me lo mostró y me lo perdonó como Dios te dice y dije pues si tú me has perdonado que eres el que le tiene que hacer y puede ¿por qué no lo te voy a perdonar? y yo ¿qué sentido tienes ese climasimiento en la tristeza en la agonía? quiero ser feliz quiero ser feliz quiero ser feliz en ti quiero ser feliz para ti a veces preferimos no perdonarnos porque nos quedamos enganchados al papel del íntimo y porque es difícil porque sabes que después de que te perdonas hay que salir a caminar y no queremos caminar estamos muy cansados para caminar porque además el perdón supone también perdonarte a mí y perdonar a otros muchos que culpábamos aquel acto y a veces no queremos perdonarlo un sacerdote me dijo algo que no gustó cuando no nos perdonamos pasarlo por el tiempo cuando ya has visto cuando se nos lleva a diario cuando te ha revelado es una soberbia es una soberbia escocina es una desobediencia a Dios que te está invitando todo el tiempo que te perdones pero lo echadas el perdón es un regalo y es una gracia cuando te ha dado no se puede rechazar pero hay que querer y hay que querer ver el sol y yo digo hay que ir muchas cosas al sacerdote he conocido a muchas mujeres que han abordado y llevaban una fortuna bastada en terapeutas pero una fortuna y no hallaban ni un minuto de paz por lo menos los chicos después de testimonio vinieron a hablar conmigo empezaron a ir a sacar empezaron de verdad a dejar de salir a ver y eso solo se hace cuando se resumir y se sabe de donde viene la sanación y se desea ser satán ya sé que dice eso satanás es un sabor constante que trae una y otra vez lo mala que eres y lo dijiste es un misterioso Dios Dios te va a ceder una vez para que con humildad lo pongas delante de que vivas esto es lo que se ve y hacia hoy y para mí quiero vivir quiero ser quiero ser vestido para que nos traer a otras mujeres que suceden que tú puedes hacer que decimos de sufrir por esa culpa Jesús Jesús fue traicionado por todos Judas y Pedro los dio con la misma misericordia a los dos Pedro fue nuestro primer Papa sobre Pedro fundó la iglesia Jesús acogió la misericordia vio la mirada de misericordia y de perdón de su amigo y él inmediatamente también se perdonó Judas las manos y se abrocó es que la libertad la misericordia está para todo el que va a venirse cuando te la muestra puedes acceder y puedes decidirse a Judas esa es la alegría de nada hola muchas gracias bueno 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 conmigo muchísimo de este mapa y me 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 le me 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas 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 gracias. la vida para estar deseando cargarse las mucinas porque solo es fácil así que no pierdo el tiempo discutiendo, argumentando nada eso es lo que yo amo ¿por qué? porque con Satanás no había algo me pongo a orar ya sé, puede parecer a suerte de verdad pero sabes que pasa que Dios me dice y no pone en la escritura dialoga no, ya no porque pecamos de suerte y creemos que dialogando las podemos convencer ya te ha cazado Satanás también te ha llevado a suerte a ver porque sabe que no vamos a convencer a nadie ¿por qué? porque a un cielo no se le ha creer a un corazón de piedra no se le ha resucitó no se le ha resucitó no se le ha resucitó pero si no se le ha pasado entonces ya no argumento nada porque quieren llevarte a ese territorio para ganar porque aquí viene mi parte favorita esta batalla la que se está llevando ahora mismo en el mundo entero no es una guerra contra carne y sangre esta batalla la batalla es una batalla espiritual luchamos es una batalla no es una batalla Gracias.